Ahora me dejen tranquilo Ahora se acostumbren sin mí Yo voy a cerrar los ojos Amará Pablo Leruda. Todo apuntan a que hubo una mano negra, una mano tercera, que pudo haber asesinado a Neruda, y eso es lo que se está investigando. ¿Qué es la presidencia de la República? Las corrientes políticas separadas no tienen ninguna chance. Entonces dijimos, la candidatura mía se mantiene si no hay unidad, pero si hay unidad para uno solo, ese candidato se respeta. Entonces fue elegido como candidato Salvador Allende y yo renuncié a mi candidatura. Cuando él se inició en las campañas políticas, nosotros éramos jóvenes, y con mi padre lo acompañábamos en un auto a algunas presentaciones que él hacía. Y él con su voz pausada y cautivante se refería al público, pero el público lo quería, lo apreciaba, era una cosa que le salía espontánea. Era el Pablo Neruda político inverso. Él conoció la guerra civil en España como un enfrentamiento entre valores de la gente. Yo creo que lo que más influyó en él de todo fue la guerra civil. La guerra civil cambió el carácter de su poesía incluso. El primer libro que escribió después de la toma de Madrid fue España en el corazón, donde hay un poema que se llama Explico algunas cosas, donde él dice por qué su poesía ya no va a hablar de los grandes volcanes ni de la metafísica cubierta de amapola, venida a ver la sangre por las calles. Le dice, o sea, le está diciendo, voy a cambiar el tono de mi canto. Él se define en la guerra civil por los comunistas, y me lo dijo a mí así, porque me dijo, de todos los luchadores que hubo en la guerra civil, los más orgánicos y consecuencias fueron los comunistas. Él renovó el lenguaje político, lo renovó totalmente, no hablaba, no hablaba en un lenguaje politiquero, digamos. Él hablaba con pasión de las necesidades de la gente, de los dueños. Tampoco era poesía, digamos en el sentido que se entiende habitualmente por poesía. Era con penetración, con el espíritu de su pueblo. Mi poesía no escribe mejor con ningún premio, y naturalmente yo estoy muy confundido, porque significa que mi poesía tiene eco más de lo que yo pensaba en la gente. Eso naturalmente es un sentimiento de profunda emoción y de profunda responsabilidad. En todas las entregas de premios Nobeles, el premio Nobel de literatura es el que da el saludo, en nombre de todos, así que le correspondió a él. Ya antes de que empezara la ceremonia, el rey los saludó y conversaron largamente. Nunca, nunca, nunca pude saber que habían conversado. Ni él lo dijo, ni nadie, nadie se enteró. Pero fue una cosa amable, cordial, frente a todos los espectadores. Estábamos felices porque por el tío se merecía ese galardón para él, para Chile, muy orgullosos. Nosotros nos sentíamos muy orgullosos de lo que era el tío Pablo. Debemos recordar que fue justamente en ese periodo que como embajador tuvo que defender en Francia, tuvo que defender los embargos contra las compañías de cobre, Chucky Camata, tenientes que se habían nacionalizado acá en Chile con Salvador Allende. Fue una gran labor profesional que él empleó, y ha sido poco descubierto ese gran trabajo que hizo hacia Chile, Neruda, como embajador en Francia. La Fuerza de la Comunidad Yo cuando llego a buscar a Neruda, en noviembre del año 72, al Hotel Miramar, llegué a las 9 de la mañana, y ellos sabían ya que yo tenía que hacerme cargo de Pablo Neruda, yo llego, me presento, les digo yo soy Manuel Araya, y me vengo a hacerme cargo de su persona por orden del partido, y también de Salvador Allende, me han designado, me dice Neruda que tomara desayuno con él, conversamos hasta el mediodía y después retornamos a Isla Negra. Se han hablado tantas cosas de Pablo Neruda, que Neruda venía en estado terminal de Francia, es falsa. Neruda, lo único que venía era ayudar el proceso de Salvador Allende, que en su momento era caótico en Chile, entonces Neruda venía a salvar de ese proceso. ¡Gracias! El saludo de todo el pueblo, no estaba en ese entonces Salvador Allende, y fue una bonita ceremonia, una bonita ceremonia, y posteriormente estaba el general Pratt, creo que en ese entonces, que lo recibió. Yo participé, tuve la posibilidad de estar ahí presente también con él. Fue en el auto, dando vueltas alrededor, naturalmente que no se veía muy bien, no se veía muy bien. El estadio no estaba lleno tampoco, no había tanta gente. Entonces no fue un acto bien organizado, yo creo. La última vez que yo lo vi al tío, al tío Pablo, fue en un almuerzo que tuvimos con mi padre en uno de los últimos sábados del mes de marzo del año 1973. En ese entonces el tío, yo recuerdo que tenía un reumatismo, que decíamos, que él tenía, estaba con un bastón, pero gozaba de buena salud. No creo que haya estado con la enfermedad, un cáncer terminal, como se podría haber señalado. Y después vine yo como al quinto día, como en julio del 2013, o sea, del 73, vine a hablar con don Pablo para agradecerle lo que me había hecho por conseguirme el trabajo en la UNTA. Y de ahí yo lo vi, eran dos meses nomás después, agosto y septiembre, y vino la muerte. ¿Cómo se encontraba él? Yo lo encontré igual, con los mismos 110 kilos, igual, incluso para conversar, ningún problema. Son las 12 del día, 9 minutos 30 segundos, esta es Radio Cooperativa, 11 de septiembre de 1973. El centro de Santiago se está convirtiendo en un campo de batalla. ...querido rendición de Salvador Ariante, que ante la negativa de este, se inició ataque aéreo y terrestre contra la moneda. Con esta acción de presidencial. El relato vivo, el acontecimiento vivo en que cruza el cielo los aviones, las balas, es increíble. Como al tercer, cuarto día, él dice algo está sucediendo. Y en una ley de mejoría, él se baja de su cama y mira hacia la playa y lo primero que ve, cascos. Por dentro del sitio. Carabinero. Lleno. Lleno, lleno. Y cuando lo van a interrogar, en el dormitorio, en la cama, se encuentra con la sorpresa que es un capitán. Y le dicen, ¿qué es lo que busca? Armas. Y él le dice, la única arma que tengo son mis lápices. Si nosotros Neruda estábamos tan enfermos, ¿para qué lo llevamos el 19 de septiembre a la clínica de Santa María? ¿Por qué llevamos a Pablo Neruda nosotros a la clínica de Santa María con un solo fin? Porque el dictador y criminal de Pinochet los puso un buque de hierro al frente de esta casa. Entonces los hombres los amenazaban con los cañones del mar, los amenazaban en esta casa. Entonces Neruda dice, los van a volar, los van a volar. Yo los veía bien, o sea, no bien, lo veía como un enfermo, pero no grave, grave, grave. Ahí uno estaba acostumbrado siempre a ver muchos enfermos graves, pero no lo veía como que estaba a punto de morirse. En la tarde del día 22, como a las 6 de la tarde me dicen, Manuel, mañana usted me va a ir a Oscar 12 libros, y me va a irme a traer las maletas para llevarla el 24, porque yo me voy a ir a 24 a las 10 de la mañana a México. Y Neruda, como a las 3 y media de la tarde, el día 23 de septiembre, los llama por teléfono a la hostería Santa Elena. Entonces la Matilde se baja a hablar de la hostería Santa Elena con Pablo Neruda y le dice, ¿qué ha pasado? Entonces la Matilde vuelve y me dice, Manuel, tenemos el kilo a toda prisa, porque a Pablo le puso una inyección y tiene mucho calor. Se le aplicó una inyección y en el estómago, en el abdomen, en el abdomen, digamos, cualquier médico sabe que no se puede prácticamente poner inyección en el abdomen, porque si no le pueden atravesar algún órgano interior. Y yo cuando termino en entregar las maletas al auto del embajador de México, subo a ver a Neruda. Entonces Neruda, cuando yo dentro de su pieza donde estaba, me dice, ay compañero, me dijo, yo estoy durmiendo. Y vino un médico, me puso inyección en el estómago y me estoy quemando por dentro. Y yo le digo, ¿dónde? le digo. Yo entonces lo destapo y tenía una manchita con una moneda chica de esas 5 pesos rojas. Entonces aquí me la pusieron, dijo, me estoy quemando, me estoy quemando. Yo llego el día X a hacer mi turno y le dijeron, sabía chica, se murió el poeta Neruda. No, en serio, no, está le diciendo, sí, ya lo bajaron. Yo pregunté ahí, le dije yo, ¿qué pasó? Me dijo, me dijo, se sintió mal en la noche y le pusieron una inyección, un calmante, no sé. Pero ahí me dice, sabía chica, pero parece que el doctor se le puso mal la inyección. Porque estaba con aire la jeninga. Y con aire, sí, porque ahí, no sé, algo pasó, me dice, eso le hizo mal y se murió. Si no se hubiese muerto el 23, yo hubiese estado un año o dos años más, a lo mejor no te digo que hubiese cambiado el destino de Chile, porque hubiese seguido igual mi general. Pero, Neruda habría intercedido en varios países para tratar de que esto no hubiese seguido siendo como fue. Yo creo que lo habrían mandado a matar a México, porque él habría sido, digamos, el foco mayor de la resistencia fuera del exilio contra la dictadura de Pinochet. A raíz de una denuncia que hubo respecto de que pudieran haber ocurrido hechos ilícitos en la clínica Santa María, en su momento, por el chofer del poeta, se inició una investigación para ubicar tanto a los médicos como hacerle algunos exámenes que se pudieran conocer de los que se sabía que se había hecho Pablo Neruda, tanto en el extranjero, en Francia, como en Valparaíso y también en la clínica Santa María. Todo eso nos arrojó muchos resultados, entonces hubo que hacer la exhumación, la exhumación de los restos de Neruda en Isla Negra. Una vez que eso se efectuó, se han hecho exámenes tanto químicos, genéticos y en este momento estamos todavía aún en ciertos procesos para eso. Tuve la posibilidad de ver el expediente y para ver el expediente y posteriormente tomar un cabal conocimiento jurídico, yo soy abogado, por supuesto, lo miré con otros ojos acuciosos, mayores, y me encontré con una investigación muy seria, muy profunda, y los hechos son indermestibles. Todos apuntan a que hubo una mano negra, una mano tercera, que pudo haber asesinado a Neruda, y eso es lo que se está investigando. Eso es lo que se está investigando y lo que se debe investigar, y es un deber de mi persona como familiar directo, como abogado, en representación de los sobrinos de Pablo Neruda, los que interpusimos la querella criminal, también nos adherimos a esa presentación. El ministro solicita al expediente, la ficha clínica de Pablo Neruda no se encuentra en la clínica. Hoy se está pidiendo, por ejemplo, quién fue el interventor que se llamaba en ese tiempo, el que se hizo cargo de la clínica de Santa María, que se hizo cargo, entonces tampoco no hay nombre. Entonces, yo lo que digo, ¿por qué Pablo Neruda aparece con tres certificados de función y distintas versiones? Entonces, toman un certificado de función que dice, Pablo Neruda muere, cáncer a la próstata y caquexia. Primero no tiene caquexia, no tiene. Porque Neruda, cuando el 19 de septiembre llegamos nosotros a la clínica, pide con 103 kilos, y después dice que pesaba 40 kilos, y el 19 al 23 no baja tanto. Y aparentemente en él no se ve signos de caquexia, pero también uno podría decir, bueno, puede haber edemas, hubo otras condiciones que van variando en el post-mortem rápidamente en un paciente que haya tenido algunas patologías como esta. Dentro del proceso y de la investigación hay diversos testimonios de personas que estuvieron cerca de él, amigos o gente que lo conocía. Y efectivamente uno de los elementos que se baraja justamente es el emocional, el estrés que le pudo haber provocado la situación política que vive el país y todos los elementos de pérdida de familiares, de amigos, a raíz del golpe de Estado. Hay un problema de preposiciones aquí. Una cosa que tú digas que Pablo Neruda falleció con un cáncer de próstata, y es distinto el sentido que yo le doy si te digo Pablo Neruda falleció de un cáncer de próstata. No, hay una diferencia entre el de y el con. Entre las dos yo puedo afirmar que Pablo Neruda falleció con un cáncer de próstata. Estaba inundada, porque hay un canal subterráneo ahí, y en ese canal lo sacaron, tenía una gran colección de pintura naif silena, muy linda, cuadros preciosos, de muy buenos pintores naif, de los ingenuos, y los echaron al canal y taconearon el canal, entonces se rebalzó y estaba todo inundado. Quemaron cosas, rompieron vidrio, estaba todo quebrado, todo roto, descuartizado, los vasos quebrados en el suelo, una hermosa lámpara que había desalazado, en qué antiguo, rota, era un desastre, un desastre total. Yo le digo a ellos, ¿ustedes han visto la casa? Le dije, como está aquí destruida, ustedes la destruyeron, digo así yo, directamente. No, nosotros no hemos sido eso. Ustedes entraron aquí a la casa. Al otro día, la muerte de Neruda, por supuesto, hubo que llevarlo, primero se pensaba llevar en, digamos, en un automóvil y la gente detrás en auto, pero al final se hizo que él se lo llevaron en un auto, pero con la gente caminando, y se entorpecía el paso por militares, por carabineros, estaba toda la gente armada. Los que íbamos, las pocas personas que íbamos, digamos, detrás del cortejo del tío, íbamos con mucho tiempo. Fue una, fue como te dijera, una congregación de dolor por los sufrimientos propios de carabineros y por los sufrimientos de todo el pueblo, de todo lo que estaba viviendo el país. Fue muy trágico, es muy terrible. Paradójicamente, Neruda quería que lo enterran en Isla Negra, frente al mar, que yo conozco, que decía. Y lo enterraron frente a un mar, en el patio México, pero frente a un mar de cruces, de los detenidos desaparecidos, y tuvo por mucho tiempo ahí. Un doloroso viento azota el rostro de Chile. Hemos llegado a traerte las manos fraternales de todos los que hemos crecido a tu sombra. No hay edades que nos separen, solo nos une el dolor. Chile está azotado hoy, y vientos negros corren por la patria. Pero tú y tu poesía, la poesía de Chile, se alzan para decir que tu ejemplo ciudadano, tu voz de poeta pleno, lleno de humanidad por el hombre, nos alienta a seguir en el combate que por la libertad y la belleza tú diste. Con tu ejemplo, nos señalas a seguir en la batalla. Tú nos entregaste, ejemplar generosidad frente a la vida. Vientos contrarios nos azotan esta mañana. Te traigo los copigües de Chile, las piedras de Chile que tanto amaste. Los ríos te traigo, te traigo la sencilla semilla de la creación. Te traemos, compañero Pablo Neruda, muchas voces y llantos de toda la gente que trabaja. Te traigo los copigües de Chile.